Canto a ti, yo también, pero quiero a tu ñaña Saludos, cantando producciones, un apoyo a Barbicitas Hasta la próxima, Rajuno, nos vemos, nos vemos Vamos, 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 la última, dice Sano Cómo vas moviendo, cómo vas moviendo Dice no, Barbicitas, Barbicitas, fieles de Rajuno Dice, dice, vamos arriba, arriba Por el parte de atrás, por aquí, por allá, por aquí Ahí, 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 vamos, esto, vamos Dice, vamos Yo no sé qué canto, pero estoy cantando Parece que canto, porque tú me miras Pareces tú mismo, quieres tú mismo Sumurriturismo Oye, ya, 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 ¡Esta! ¡Vamos cerrando! ¡Como dice! ¡Legimos todos! ¡Usted! ¡Vamos cerrando! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lelé, dele! ¡Li, li, li, li! ¡Lolololo! ¡Lulululu! ¡Muchísimas gracias, Arajuno! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Que va, Arajuno! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Súper chévere! ¡A la presentación de Tiktok Esuar! ¡Excelente, Francho! ¿Qué tal les pareció Tiktok Esuar? Oye, vean, si han estado los fanáticos de Tiktok Esuar Ahora sí, yo quiero ver dónde están los fanáticos de Pachataque esta noche